¡Oh, mal, te invocamos! ¡Desciende entre nosotros! ¡Te rogamos, poderoso Dios, de todo lo que nos da vida! ¡Desciende, va! ¡Y enciende fuego en este altar! ¡Como una final para todos los que están! ¡De fin, para que todos se desentendan! ¡Venimos hasta ti en esta montaña! ¡Oh, mal! ¡Tú eres grande y nosotros tus humildes cielos! ¡Adelante, va! Creo que ya vivía mi tu ideal. ¡Dos te vienes! ¡Dos te vienes! ¡Dos te vienes! ¡Dos te vienes! ¡No! ¡Ata lo juro que quieras! ¡Que eres el único Dios! ¡Más fuerte! ¡Baal debe ser un Dios! ¡Tal vez esté soñando despierto! ¡O quizá esté en el baño! ¡O de viaje por algún lado! ¡Tal vez esté dormido! ¡Y ustedes deben hacerlo despertar! ¡Bendice a aquellos que te siguen, pal! ¡Déjanos verte! ¡Dos te vienes! ¡Dos te vienes! ¡Padres, don Giovanni! ¡Más fuerte! ¡Gracias! No entiendo qué pasó. Es muy extraño sucede. No entiendo que sucede. Debería estar muy extraño sucede. ¡Acérquense a mí! ¿Qué pasa? No lo sé. ¿Qué sucede? Yo he hecho todo esto por orden tuya, oh Señor. ¡Respóndeme! ¡Respóndeme para que el Señor sepa que tú, Señor, eres Dios! ¡Y que tú los has hecho volver a ti! ¡Sáquenme de aquí! El Señor es Dios. ¡Es Dios! ¡El Señor es Dios! ¡Gracias!